¡Gracias! ¡Vamos! La carrera para iniciar Derek Bane. ¡Gracias! 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 de la Universidad de Albany. Entonces, veintinueve para Gineles. Tiempo negativo, cero. Siete. Tiempo negativo, cero. La otra, la otra. La otra, la otra. Cerrada, cerrada hasta llegar. La marca para este evento es Vandirandura. ¡Gracias! 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 Ahora sí, buena la salida. Badis. Sánchez. Regis. Pizarra. Viernes. Los ganados competidores en la primera serie. 400 metros plano. ¡Gracias! 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 Vean a la salida Morales González Ramos Rodríguez, digo, Medina, Longo y Rodríguez. Enfrente a la representante de la República Dominicana, Anabel Medina, se está despegando considerablemente. Anabel Medina de la República Dominicana. Vizqueya La Bella. Vamos a ayudar a la República Dominicana. Considerable distancia, 51.8. Ahora oficial, 51.7. Bueno, Rosaleira Berlín Pérez I. Decidłam escucharte con ¿no? Por favor. Cuid graveyard. Clipira Bolliembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Fue la salida, los 600 metros, el clásico Terminio Sá. Muy rápido, Pablo. Había un 309, pero... ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo lo habéis visto? Aquí es lo que vamos a hacer. Los conciertos menos. Vamos a ver. Y ahora esta marca. Y es Ryan Sánchez. ¡What of a 336 seteiro! ¡Buenos días, chicos! En echo que unos días. Aisán. ¡No! ¡Buenos días, chicos! ¡Madre,réno! ¡ ability! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, nada! 1, 13, 9, podría convertirse, otra gran marca, sí, nueva marca para el evento, la mejor marca del mundo actualmente, 1, 13, 0, 27, tipo rubio.